Bien, tenemos los dos ahora, que bien, que bien, tenemos los dos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, agentes del puerto, trabajadores. Disculpen, disculpenme, disculpenme, no tenía el teléfono en silencio. Bien, ¿cómo le va? Entonces ya sé quién es. El de rojo Martín García. Correcto, correcto, correcto. Y el otro compa es... Pará que lo tengo acá, pará que lo tengo acá. Álvaro Reinaldo. ¿Estamos bien? Correcto, correcto. Álvaro Reinaldo, ¿se sacó los auriculares? Sí, sí, tengo unos problemitas con el audio acá. Ah, bueno, yo te escucho bien, bien, bien. Bueno, estamos en vivo y en directo para el país y el mundo. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se viene en el puerto ahora. Arrancá vos, Martín. Arrancá vos, que soy el secretario general, Alvarito. Bueno, no, vamos a andar peleando por un cargo. Bueno, buenas tardes para todos ahí. Y muchas gracias por el espacio. Lamentablemente estamos en una situación en el puerto compleja, que no es nueva. Yo creo que ya todo el mundo sabe del acuerdo que este gobierno hizo con la empresa Catón Nati, en donde le da una concesión, una extensión de la concesión hasta el año 2081, con una serie de beneficios y decretos que le están dando demasiado poder a esta empresa por 60 años más. Cuando hablamos de decretos, son una prioridad de atraque que le está dando a esta empresa, lo que eso significa que los barcos se van a direccionar hacia Catón Nati, aunque no quieran, ¿no? Obligatoriamente van a tener que ir a trabajar con TCP, aunque no lo quieran. Esto como resultado da que la otra empresa competidora, que es Montecón, se va a ver perjudicada claramente al perder la gran mayoría de sus clientes, y esto desemboca en que entre 700 trabajadores, más o menos, puedan estar perdiendo sus fuentes de trabajo. Desde un principio, hemos tratado de poder dialogar con las autoridades del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, incluso con la presidencia de la Administración Nacional de Puertos, para tratar de manifestar esta inquietud e incertidumbre que tenemos, más que nada, por la parte de los puestos de trabajo, ¿no? Son muchas las personas que están en juego su fuente laboral, y son muy pocas personas de las que hablan, de los trabajadores. A veces hemos escuchado autoridades, políticos, en programas de televisión, en los propios informativos, donde se habla de este acuerdo, cada uno con sus opiniones a favor y en contra, pero de lo que nadie habla son de los trabajadores. Esa es la parte más importante que nos compete a nosotros como sindicato del puerto, ¿no? Y bueno, nosotros hemos agotado muchísimas instancias de diálogo por todos lados, hoy en día justamente tenemos una mesa de trabajo que está compuesta por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, la ANP y el Centro de Navegación, que es el sindicato de las empresas, por así decirlo, y donde estamos tratando de ver cómo podemos resolver este tema y conseguir un compromiso, que sea un documento firmado por las autoridades, en donde se garantice los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, y bueno, estamos muy lejos de poder llegar a un acuerdo, las reuniones pasan, el tiempo pasa también, y estamos siempre en la misma situación de que todos nos dicen que nos quedemos tranquilos, pero nadie se anima a poner una firma en un papel. Entonces eso en vez de ayudar creo que todavía deja mayores interrogantes a todo esto, ¿verdad? Por otro lado, quizás ya vaya a ser noticia ahora en la brevedad, si ya es que no es, la empresa TCP de Catón Nati se encuentra en conflicto también por un convenio colectivo que hace seis meses más o menos que está tratando de lograr alguna especie de acuerdo y firmar un convenio colectivo con esta empresa, y se ha hecho también muy difícil, ya que es una empresa muy cerrada al diálogo en cuanto a negociación colectiva, muy difícil y muy cerrada de darle beneficios a los trabajadores, todo lo contrario, cuanto más pueda precarizar el trabajo, mejor para ellos. Esta es la tarea que viene haciendo ya desde hace años esta empresa, contratando a la gente cada vez con menos salario, menos condiciones, y bueno, al día de hoy se llegó a un punto límite de que los trabajadores, tras una asamblea que hubo al mediodía, decretaron 72 horas de paro de actividades en la empresa TCP, y luego los trabajadores de Montecón, de forma de solidarizarse con los compañeros de TCP, también se inclinaron por adherir a esta medida, y ellos están parando 72 horas también. Esto evidentemente en el correr de las horas va a generar mucha inquietud, ya hemos tenido unos cuantos llamados de la Unión de Exportadores, de medios de prensa, bueno, por algo también ustedes nos están contactando, ¿no? Esto está llegando a muchos lados, y bueno, esperemos de que esta sea una movilización, ya que es de 72 horas, que sea la última, que la gente trate de las personas que tienen la autoridad necesaria para tratar de modificar ciertas cosas de este acuerdo, la empresa también TCP que se dé cuenta que si tiene un acuerdo por 60 años, lo mínimo que puede tener es un compañero colectivo decente con sus trabajadores, que le garantice fuente de trabajo y una estabilidad laboral con la misma permanencia que tiene su acuerdo con el Estado, ¿verdad? Que son 60 años. No sé si tenés alguna consulta puntual, o querés que un poco, hable un poco más de lo que es la problemática. Le damos el paso a Martín, si querés, pero le vamos a pedir a Martín, Martín, si podés arrimar, tres minutos, si podés arrimar, porque estamos en vivo y estamos, ahí está una track, ahí un pica-pica y quedamos parados ahí. Ahora sí, yo me quedo tranquilo, vamos arriba. No, no, estaba esperando que me tocara para estacionar, eso sí. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por el espacio, bueno, como más o menos ya Álvaro, creo que fue bastante claro en la exposición que hizo sobre todos los puntos que tenemos. Es algo que lo venimos tratando en realidad desde diciembre del año pasado, venimos tratando este tema, lo hemos tratado con los diferentes actores, en su momento arrancamos con Heber y Curbelo y Laudeiro, tal ministro Heber, más conocido, después Juan Curbelo, que es el presidente de la ANP, y Laudeiro, que es el vicepresidente de la ANP. Con ellos fue que comenzamos todo este camino de diálogo para buscar soluciones para los trabajadores y bueno, hasta el momento, como dijo Álvaro, no hemos conseguido que nadie se haga cargo de nadie, ninguna parte política o empresarial se haga cargo de la gente de los puestos de trabajo y que nadie hasta el día de hoy ha puesto ese punto arriba de la mesa. Si bien hablan de pérdidas de dinero, de millonarias por acá, millonarias por acá, de lo que puede ser con las importaciones, con las exportaciones y bueno, y un cupo de cosas importantes que son importantes, nadie, nadie se ha puesto a pensar en los trabajadores, ni siquiera ha nombrado a los trabajadores como parte del problema. ¿Cuántos trabajadores son actualmente en la ANP ahí? En la ANP, en la ANP no sé, en la ANP creo que son 800 y algo trabajadores, después está TCP que tiene como 350 y Montecón que son 386 la plantilla de Montecón y tiene otros 300 terciarizados que trabajan directamente con Montecón. 1.500 o 2.000 trabajadores, 1.500 o 2.000 más o menos. Esa es la parte pública TCP y Montecón, después tenés un montón de empresas más. En realidad, en el rubro portuario se debe estar hablando de unas 10.000 personas, 10.000, 12.000 trabajadores. ¿El paro afecta a esos 10.000 hoy? ¿Mañana? No, no, el paro este que está establecido que surgió de la asamblea de los compañeros de TCP hoy, previo a una reunión, previo hubo una reunión con la empresa y a partir de esa reunión fue que se decidió el paro por parte de la asamblea de los compañeros de TCP y asimismo, nosotros como Montecón, ya que somos la otra parte operativa de contenedores, como SUPRA nosotros entendemos que los trabajadores somos todos unos solos y nosotros no estamos divididos como empresas como están divididas las empresas. Las empresas podrán tener sus problemas particulares entre ellas, se pelearán, se pelearán por los clientes y todos por los trabajadores somos únicos y los trabajadores portuarios somos únicos. Entonces, esto lo que lleva es que tenemos que cambiar nosotros esa posición que tienen supuestamente las empresas, nosotros somos todos trabajadores, entonces tenemos que ir todos por el mismo camino y lo que afecta, lo que hoy capaz que afecta a Montecón que está en juego las pérdidas de los puestos de trabajo, también afecta a los compañeros de TCP que están peleando por un convenio digno, por un convenio donde tengas condiciones de trabajo, donde puedas ir, hacer tus ocho horas e irte para tu casa, entonces una empresa que gana una concesión a 60 años no puede estar diciéndole a los trabajadores que no le pueda asegurar ni siquiera los jornales que son por ley para que puedan trabajar los jornales que son los que son por ley. ¿Qué es lo que viene después a cualquiera de los dos? No sé si... A cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que viene después del paro de 72 horas? ¿Qué es lo que hay? El paro, bueno, el paro como saben arrancó hoy a las 11 de la mañana que lo arrancó TCP a las 19 horas ahora para Montecón hasta el juez a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana vamos a hacer una concentración en el frente del puerto en la salida de Yacaré y nos marcharemos hasta la torre ejecutiva. Pensamos tener la idea de que alguien nos puede recibir o alguien puede empezar a atender los problemas los problemas reales de los trabajadores portuarios y que alguien no sé alguien de la cara se preocupe de explicaciones de lo que está pasando porque la incertidumbre para los trabajadores es muy grande y estamos hablando que a corto o mediano plazo muchas fuentes de trabajo se van a perder muchas personas van a perder su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que viene ¿qué es lo que viene ahora para el compañero presidente secretario general? ¿Cuáles son las medidas que seguro no me van a dar bolilla ¿qué es lo que se prevé? ¿se va se globaliza a través del PICNT general o se sigue el camino de ¿cuál es el camino? ¿cuál es la estrategia lo que se puede decir? no la van a decir al aire ¿no? No, no no hay ningún no hay ningún misterio en las acciones que estamos tomando nosotros desde un principio tiramos líneas para todos los actores políticos de todos los partidos políticos no dejamos a nadie prácticamente sin tener alguna conversación para que todos nos escuchen para que sepan nuestra problemática y nuestras inquietudes como yo te decía hoy el acuerdo que TCP hizo con el gobierno es tan amplio que muy poca gente lo conoce porque muy poco de él se habla es un acuerdo que tiene unas 60 páginas de su contenido de que habla de muchísimas cosas tú recién nombrabas cuántos trabajadores son en la ANP y bueno parte de este acuerdo va directamente involucrando también en quita de beneficios y y cosas que tiene la ANP como ente regulador portuario ¿verdad? ahora esta empresa se le ha dado la propiedad de regular sus propias tarifas de inventar tarifas nuevas de perder los espacios públicos porque si se piensa hacer una privatización de cada empresa privada que venga darle un espacio concesionado termina el Estado o el puerto de Montevideo siendo manejado por tres o cuatro multinacionales y eso es perjuicio para todo el mundo ya la ANP dejaría de ser el rol que cumple como ente regulador de la actividad portuaria y pasaría a ser una oficina obsoleta prácticamente con toda esa cantidad de trabajadores que conlleva que hablábamos en un principio ¿no? nosotros hicimos ya te digo esa ronda de contactos con todos los políticos habidos y por haber en los ministerios fuimos a hablar al ministerio de trabajo al ministerio de transporte a la administración de la ANP también y bueno nosotros estamos hablando con todo el mundo justamente para abrir todos los caminos que se puedan lo único que nosotros estamos defendiendo en cuanto a este acuerdo son en defensa de los puestos de trabajo después está el otro conflicto que es directamente de TSP y sus trabajadores que están luchando hace seis meses por un convenio colectivo que no han podido lograr pero tú me preguntabas recién cuáles son los pasos a seguir son los mismos que estamos haciendo hasta ahora no vamos a cambiar nada nuevo seguimos apostando al diálogo estamos en una mesa de trabajo que están todas las partes involucradas cosa que si hay voluntad de buscar una solución a este problema esa mesa de trabajo es el lugar indicado porque ahí está el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Transporte el Centro de Navegación la Administración Nacional de Puertos entonces con buena voluntad de buscarle soluciones a los problemas ese es el ámbito necesario y si luego de este paro de 72 horas seguimos sin encontrar soluciones haremos las mismas recorridas con los mismos políticos con las mismas autoridades y si hay que llegar de nuevo a una movilización se harán cuantas movilizaciones sean necesarias para poder tratar de que por lo menos porque no estamos hablando de acá no se pide aumento de sueldo en cuanto al tema de acuerdo de TSP con el gobierno estamos hablando de que no se pierdan fuentes de trabajo que todo el mundo dice que es al contrario que va a haber más fuentes de trabajo que van a venir inversiones y todo pero por algo nadie quiere dar un compromiso de garantía laboral entonces quiere decir que las cosas no son tan certeras como se están anunciando Martín si andás por ahí Martín creo que ese Martín se me peló porque andaba a ver Martín vamos redondeando vamos arriba vamos arriba bueno tal 7,7 creo que ya quedó clara la situación la idea es esta creo que fue una de las principales medidas que creo que hemos tomado hasta el momento y bueno la idea es que si no tenemos que alguien sea a cargo de los temas de los problemas son problemas que afectan al país hay que tener en cuenta eso no estamos hablando que estos problemas afectan solamente a los trabajadores del puerto o a la gente del puerto o a los de la vuelta del puerto esto afecta a todo el país afecta las importaciones afecta las exportaciones afecta lo que compra la gente día a día o lo que se va a vender día a día afecta todo el tema es que nadie le ha dado la importancia y nadie ha salido a exponer lo que en realidad todo lo que perjudica estos decretos y esto que sacó el gobierno en estos momentos ahora es algo que va más allá del problema solamente del puerto va a afectar a todos los uruguayos y son las generaciones futuras nuestras las que van a pagar las consecuencias de todo esto eso es un poco el tema de por qué estamos en contra de estos decretos en ningún momento ni nosotros como dirigentes del sindicato y todo estuvimos en contra de las inversiones o de las empresas que puedan venir a invertir o privatizar ciertas cosas el tema son las condiciones y que a los uruguayos les sirva que sea algo beneficioso para el país eso es más o menos lo que nos basamos nosotros no sé si queda un poco medio claro a mí me queda clarísimo si le queda a la población ustedes le están hablando a muchísima gente en el mundo hoy un poco para complementar lo que decía Martín es que claramente yo lo dije anteriormente nadie habla del contenido de este acuerdo pero creo que todo ser humano sabe qué es lo que pasa cuando en una cadena de distribución los costos van aumentando el que paga al final siempre es la gente y es el consumidor ningún empresario pierde dinero o que se le encarecen los costos todo eso siempre es transmitido al consumidor final que es el pueblo en general entonces cuando se le da una concesión y el monopolio del manejo de contenedores a una empresa internacional o extranjera no va a preocuparse por si el costo es muy alto o no y el exportador tampoco siempre va a transmitirle el costo a Juan Pueblo esa es la parte que nadie menciona de todo esto entre otras grandes cosas que hay bien gracias Chiquilini una última reflexión y nos vamos y los dejamos particularmente aquel que anda laburando ya me estoy yendo ya me estoy yendo reiteremos el paro ya empezó uno y la otra empresa va a las 7 de la tarde correcto y mañana concentración mañana concentración TCP arrancó hoy a las 11 de la mañana hasta el jueves las 11 de la mañana y Montecón está parando ahora a partir de las 19 horas hasta el jueves a las 11 horas hablamos que perdóname hablamos que este paro paraliza la actividad portuaria toda solo TCP y Montecón que son los movimientos de contenedores es casi todo el resto de la actividad portuaria queda desafectada es casi todo en realidad si los contenedores o sea toda la parte de contenedores va a quedar toda parada queda todo trancado y el puerto es casi todo contenedores a no ser carga hay un poco de chipeado de madera y palos que se están yendo hay algo de chipeado y puede haber alguna otra carga de granel que eso no es afectado en el momento gracias muchachos buena jornada y espero que agenden el teléfono y nos llaman para ver cuál fue el resultado de las negociaciones que hubieron si lo recibieron o no quedamos en esta el miércoles nos hablamos bueno muchísimas gracias a usted por la entrevista y a la audiencia por escuchar y a ver si se puede sacar alguna conclusión de esto y bueno sí los mantendremos al tanto de toda la información que tengamos para poderles brindarles gracias a ambos nos vemos bueno abrazo chau chau una pequeña tanda y ya viene el chau chau